Fue un juego muy intenso para bajar esta temporada. Sí, fue un partido bonito, especialmente tomó más ritmo en los últimos minutos. Tomó más ritmos, vino con Cartago al ataque, tomaron algunos riesgos que nosotros no pudimos aprovechar en el momento inocado. Y bueno, que bajar luces, un empate bonito, intenso. En este momento, tal vez los dos equipos todavía estamos muy pendientes de la parte futbolística, pero yo creo que los jugadores hicieron menos esfuerzos. No, no, pero ha sido un partido de campeonato nacional. Esa es la idea, eso es lo que buscan los dos equipos que están con ustedes. Sí, es que también eso ya sale de los jugadores, ¿verdad? El estadio, no sé si es un buen clima por dicha. La intensidad del juego da a que los jugadores tengan que correr, que sea un i de vuelta. Y por más torneo amistoso que sea, siempre cuando se salta al campo, los jugadores todos queremos ganar. Así que eso lo hizo intenso y lo hizo muy atractivo para la gente. ¿Y en Guatemala ya está todo eso definido? ¿Voy un millón algo también para salir? Bueno, lo que estábamos esperando hoy era si alguien tenía algún problema, que casi a Dios nadie ha tenido algún problema. Bueno, pues vamos a terminar de depurar la lista. Prácticamente es un grupo de 20 jugadores de los que han venido participando en la Copa, más algunos seleccionados, ¿verdad? En el caso de Yeltsin, que no vamos a llevar, ni tampoco en el caso de Umaña, que también está recuperando. Para poder tener el próximo miércoles en el partido de vuelta de Copa, prácticamente un equipo descansado. Eso es lo que vamos a ir a hacer en Guatemala. No es desmembrar mucho el equipo, pero darle oportunidad a los jugadores que no han venido jugando en el torneo. ¿Cómo vio a Mauricio Castillo en el primer partido? Bueno, todavía le falta. Viene bajándose el avión, como decimos. Entró de cambio, hay que verlo en un partido de entrada. Entró en un momento en el cual se puso muy rápido el partido. Tal vez le faltó un poquito más de protagonismo con pelota, pero indudablemente la calidad de la Tiena ya ahorita va a estar ya a punto para poder. Ronald, pensaría una disputa complicada y también que lo pone a pensar el centro. Mauricio en algún momento de este año. Sí, pero bueno, Mauricio también me pudo jugar de 8. También, como jugaba siempre en Belén, ahí a la par del contención. Y Diego de 10, a mí eso no es un inconveniente. Mauricio sí tiene una característica más de manejo en el medio, que nos da también esa posibilidad de reforzarnos en el medio y que acompañe al volante de contención. Él siempre lo ha hecho así. Últimamente lo ha puesto de 10, pero él igualmente siempre es un 4-4-4-1 jugaba a la parte de la presentación, así que no puede ser. Vamos. Bueno, muchas gracias. Saludos.